Duerme bebito, duérmete ya Que el viento sopla y te me será Si sopla fuerte puedes caer Y en mis brazos te atraparé Duerme bebito en tu cuna Papi es un rey y mami reina Vete una dama joyas tendrá Música yo ni musicará Duerme bebito, duérmete ya Que el viento sopla y te me será Si sopla fuerte puedes caer Y en mis brazos te atraparé Duerme bebito en tu cuna Papi es un rey y mami reina Vete una dama joyas tendrá Música yo ni musicará ¿Me das una galleta? No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no ¿Me das un pastel? No Toma leche y ponle azúcar Bate, bate, bate No, no, no Luego toma pan, ponle jalea Tápalo con queso No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Dame, dame, dame Rico, rico, rico Tú me despiertas, me haces bañarme Ir a la escuela horas y horas En el transporte nunca me peleo Tomo mis clases, limpio mi cuarto Hago mis tareas, aprendo mucho Guardo mis cosas como tú quieres Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, no, no ¿Me das espinacas? ¿Me das una? Y el arco iris subiremos En el columpio volaremos El chile azul pasaremos Y en las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio yo me beso Mami intenta eso Ven conmigo a volar A volar, a volar En el columpio volaremos El chile azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio volaremos El chile azul pasaremos Sobre el verde de los campos Volaremos, volaremos En el columpio yo me beso Hermanita intenta eso Ven conmigo a volar A volar, a volar En el columpio volaremos El chile azul pasaremos Como abejitas y abecitas Volaremos, volaremos En el columpio volaremos El chile azul pasaremos Como abejitas y abecitas Volaremos, volaremos En el columpio En el columpio yo me beso Hermano intenta eso Ven conmigo a volar A volar, a volar En el columpio volaremos El chile azul pasaremos En las cascadas volaremos Y el arco iris subiremos En el columpio volaremos En el columpio volaremos En el columpio volaremos En el columpio volaremos Y se le dieron Eной murió El chile azul Want El chile azul pasare De repente Ala Es suficiente ¿Quién hizo popi? Papá no fui, yo no, papá Hiciste popi Sí, yo fui, sí Cambia mis pañales, papá cambió la hora Cambia mis pañales, mamá cambió la hora Cambia mis pañales, papá cámbialo ahora Cambia mis pañales, mamá cámbialo ahora Pañal, 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 papá No soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá No soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá No soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá No soy feliz, feliz, cambia ¿Quién hizo popi? Papá no fui, yo no Papá, papá, él hizo popi Papá no fui, yo no Papá, papá, ella hizo popi Papá no fui, yo no Papá, papá, ellos lo hicieron Papá no fui, yo no Papá, papá Es suficiente Es suficiente Es suficiente Ahora fui yo Cambia mis pañales papi Yo hice la pop y ahora Cambia mis pañales papi Yo hice la pop y ahora Papá no lo tiene Papá va de compras Papá va a cambiarlo Tranquilo ¡Rampo! ¡Miren! Mami y papi harán un espectáculo Para nosotros Yo soy una manzana Brillante y roja Y puedes comerme No se te antoja Yo soy una banana Y acompaño a tu cereal Verás, soy deliciosa No me olvides pelar Un racimo de uvas Crujientes y jugosas Mejores que los dulces Somos deliciosas También somos fresas Y semillas de nariz Mamuras y brillantes Me deleitaremos Yo soy una naranja Te doy energía Puedes comerme entera O una partecita Yo soy una sandía Jugosa y rica Te encantará comerme Pero sin semillas Ah, de aguacate Ah, 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 aguacate P, de banana B, de banana Ba, 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 banana C, es de cebra C, 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 bra De, de delfín, de, de, de delfín E, es de lote, e, e, elote E, E, es de foca, fo, 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 foca La foca y el delfín saben nadar muy bien Sí, sí, sí Ché, gusto en verte Gu, 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 gusto en verte H, de hola buen día Oh, 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 hola buen día I, igualmente I, I, igualmente Yo no me sé los saludos Los aprendí J, es de jungla J, ju, 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 jungla K, de koala Co, 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 koala L, es de león Le, 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 león El rey de la cumbre es el león Y está bien M, de mañana Ma, 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 mañana M, es de noche No, 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 noche O, es de oveja O, 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 oveja Si en la noche Tú no puedes dormir bien Solo cuenta las P, es de panda Pa, 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 panda Q, es de queso Q, qu, 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 queso R, de ratones Ra, 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 ratones El panda y los ratones Comen queso Y les encanta S, de shampoo S, de shampoo S, de shampoo T, de toalla T, to, 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 toalla U, de uniforme U, 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 u Uniforme Es la hora De irnos a la escuela No, tal vez más V, V es de violín Pi, pi, pi De violín W, U de waflis Gua, 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 guafli X de xilófono Si, 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 xilófono Formemos un grupo musical Y hay que tocar Y es de yo-yo Yo, 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 yo Z es de zorro Zo, 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 zorro Sabes, todo era pecedario Hiciste un buen trabajo Que lindo se ve mientras duerme Voy a cantarle una canción para que el pequeño pueda tener dulces sueños Duerme, pequeño, ya es hora, amor Mami va a darte un ris, señor Y si él lo canta para ti Un anillo con diamantes te hará feliz Y si el diamante brilla de más Mami te dará donde te puedas mirar Y si el espejo se llega a romper Mami una cabra te va a traer Y si la cabra no corre más Un toro en carretilla mami te dará Y si la carretilla se deja de mover Mami te dará un perro de nombre Robert Y si Robert deja de ladrar Un caballo en carretilla bebé les dará Y si el caballo no puede más El bebé más dulce tú serás esta ciudad Qué lindo se ven mientras duermen Voy a cantarles una canción Duerman pequeños ya es tarde hoy Papá va a darles un ruiseñón Y si él no canta con amor Anillos con diamantes será mejor Y si el diamante brilla de más Papá les dará donde se puedan mirar Y si el espejo se llega a romper Papá una cabra les va a traer Y si la cabra no corre más Un toro en carretilla papá les dará Y si la carretilla se deja de mover Papá les dará un perro de nombre Robert Y si Robert dejará de ladrar Un caballo en carretilla papá les dará Y si el caballo no puede más Los niños más dulces serán esta ciudad Miren a papá y a mamá a dormir Déjenme cantarles una canción Duerman papá ya es tarde hoy Su bebé va a darles un ruiseñón Y si él no canta con amor Anillos con diamantes será mejor Y si el diamante brilla de más Bebé les dará donde se puedan mirar Y si el espejo se llega a romper Bebé una cabra les va a traer Y si la cabra no corre más Un toro en carretilla bebé les dará Y si la carretilla se deja de mover Bebé les dará un perro de nombre Robert Y si Robert deja de ladrar Un caballo en carretilla bebé les dará Y si el caballo no puede más Los padres más dulces serán esta ciudad Buenas noches mamá Buenas noches papá Buenas noches papá Me duele mucho Te pon pizca ahí Pobre pequeño mamá te cuidarás Te pongo una banda y listo quedarás Usa tu chaqueta y zapatos Ve a jugar sintiéndote mejor Coco Mira mi pie Me duele mucho En el baño caí Pobre pequeño estoy aquí para ti Lo frotaremos eso es lo que hay que hacer Toma tu toalla que es azul Ve a jugar sintiéndote mejor Papi Papi Mi rodilla golpeé Me duele mucho Del columpio caí Del columpio caí Pobre pequeño papi Papi está aquí para ti Te pongo una banda y listo quedarás Usa tu chaqueta y tus zapatos Ve a jugar sintiéndote mejor Yoni Mírame Me duele mucho Cuando nado en el mar Pobre pequeño estoy aquí para ti Lo limpiaremos Lo limpiaremos eso es lo que hay que hacer Ponte sandalias de color Ve a nadar sintiéndote mejor Aprendamos a prepararnos por la mañana Aprendamos a prepararnos por la mañana Así cepillamos nuestros dientes Nuestros dientes Nuestros dientes Así cepillamos nuestros dientes Todas las mañanas Hay que lavarse bien la cara Bien la cara Bien la cara Hay que lavarse bien la cara Todas las mañanas Así nos peinamos el cabello El cabello El cabello Así nos peinamos el cabello Todas las mañanas Música Así nos vestimos al salir Al salir Al salir Así nos vestimos al salir Todas las mañanas Música Así es como vamos a la escuela A la escuela Así es como vamos a la escuela Todas las mañanas Bebé tiburón 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 del mar, bebé tiburón, bebé tiburón, a mis brazos vendrás, bebé tiburón, bebé tiburón, nadar y nadar, bebé tiburón, bebé tiburón, no pararás, bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú, bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor, bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú, bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor. Mamá tiburón, 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 hermosa estás Mamá tiburón, mamá tiburón, me cargarás Mamá tiburón, mamá tiburón, hoy todos cantamos Mamá tiburón, mamá tiburón, ¿por qué te amamos? Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-bi-du-bi-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Uno, observar Dos, preparar Tres, atacar Cuatro, correr, correr, correr A nadar, a nadar Es del océano aquí y allá Arriba, abajo, abajo, arriba Divertido es así Nada, nada, tiburón Cosa la vida sin razón Nada, nada alrededor del árbol familiar Papá tiburón, papá tiburón Eres pelón Papá tiburón, papá tiburón Ganan por favor Papá tiburón, papá tiburón Sigue igual Papá tiburón, papá tiburón Eres genial Eres tiburón, eres tiburón Bebe tiburón, bebe tiburón Con mucho amor Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón es grande y fuerte Hermano tiburón no es cuestión de suerte Hermano tiburón vamos a nadar Hermano tiburón entre las olas del mar Bebe tiburón, bebe tiburón Bebe tiburón, bebe tiburón con mucho amor Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Cántanos algo Hermano tiburón Aunque el día sea largo Hermano tiburón Juntos amaremos Hermano tiburón Unidos restaremos A bailar A bailar Vamos todos al compás Arriba, abajo Sin parar La canción cantaré Aunque no nos suene bien Cantaremos la canción del tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Es viejo y sabio Abuela tiburón Tus caricias extraño Abuelo tiburón Siempre que llamamos Abuelo tiburón Con tu bendición contamos Bebé tiburón, bebé tiburón Dudubidubidú Bebé tiburón, bebé tiburón Con mucho amor Bebé tiburón, bebé tiburón Dudubidubidú Bebé tiburón, bebé tiburón Con mucho amor Bebé tiburón Ha! Tres gatitos perdieron sus guantes, lloraron sin parar. Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se perdió. ¿Qué? Perdieron los guantes, son traviesos, el pay no comerán. Miau, miau, no comeremos pay. Tres gatitos hallaron sus guantes y comienzan a explicar. Oh mamá, feliz estoy, mi guante apareció. ¿Qué? Los encontraron, qué lindo son, podrán comer el pay. Miau, miau, comeremos pay. Tres gatitos usaron sus guantes para probar el pay. Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se ensució. ¿Qué? Los ensuciaron, son traviesos, no sé qué va a pasar. Miau, miau, mi guante se ensució. Tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar. Oh mamá, ya estoy feliz, mi guante limpio está. ¿Qué? Están limpios, qué buenos son, el ratón apareció. Miau, miau, el ratón apareció. Miau, 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 miau. Vamos todos a viajar, a los abuelos visitar, pero hoy vamos a jugar, objetos a adivinar. ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo, un águila ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? Pasando, los bomberos ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo, espantapájaros ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua, un bote Vamos todos a viajar, a los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar, objetos a adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el bosque, un venado ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el árbol, un nido ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el lago, un pato ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En la colina, un oso Vamos todos a viajar, a los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar, objetos a adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo, un avión ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? A un lado, la policía ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo, un tractor ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el río, un delfín Vamos todos a viajar, a los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar, objetos a adivinar Mirenlo dormir Ha salido el sol Y es hora de despertar Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Está amaneciendo Las campanas hacen Din, din, don Din, din, don Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Los panes se hornean Y las aves hacen Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Los gallos ya cantan Las gallinas hacen Cacadugutú Cacadugutú Es una mañana realmente encantadora Yo vivo en el agua Nado en el agua Bebo solo agua Agua, agua, agua Yo vivo en el agua Nado en el agua Bebo solo agua Agua, agua, agua Yo vivo en el cielo Vuelo en el cielo Solo amo el cielo Cielo, cielo, cielo Yo vivo en el cielo Vuelo en el cielo Solo amo el cielo Cielo, cielo, cielo Yo vivo en la tierra, escapo en la tierra, yo como en la tierra, 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 tierra Yo vivo en la tierra, escapo en la tierra, yo como en la tierra, 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 tierra Yo vivo en el árbol, me subo al árbol, me balanceo en el árbol, 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 árbol Yo vivo en el árbol, me subo al árbol, me balanceo en el árbol, 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 árbol Yo vivo en la nieve, yo juego en la nieve, amo la nieve, 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 nieve Yo vivo en la nieve, yo juego en la nieve, amo la nieve, 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 nieve Papi dedo, papi dedo, juguemos Sí lo haré, sí lo haré Gracias papi Papi dedo, papi dedo, juguemos Sí lo haré, sí lo haré Gracias papi Mami dedo, mami dedo, quiero comer Come frutas, come frutas Gracias mami Mami dedo, mami dedo, quiero comer Come frutas, come frutas Gracias mami Hermano dedo, hermano dedo, llévame Súbete, súbete Ay gracias Hermano dedo, hermano dedo, llévame Súbete, súbete Ay gracias Hermana dedo, hermana dedo, puedo pintar Ven aquí, ven aquí, muchas gracias Hermana dedo, hermana dedo, puedo pintar Ven aquí, ven aquí, muchas gracias Bebé dedo, bebé dedo, bebé dedo, bebé dedo, ¿qué has hecho? Divertirme todo el día Te amo, amor Bebé dedo, bebé dedo, bebé dedo, ¿qué has hecho? Divertirme todo el día Te amo, amor Cepillar mis dientes, no Cepillar, cepillar, cepillar Mis dientes, no están blancos y limpios Si no cepillas tus dientes, cepíllalos, cepíllalos Si no cepillas tus dientes, no podrás morder No quiero irme a bañar A bañar, a bañar, a bañar No quiero irme a bañar, es muy temprano aún Si no te vas a bañar, no olerás limpio No quiero vegetales Vegetales, vegetales No quiero vegetales, ellos nunca saben bien Si no comes vegetales, vegetales, vegetales Si no comes vegetales, ya no tendrás salud No quiero irme a bañar, a bañar, a bañar No quiero ir a la escuela, a la escuela, a la escuela No quiero ir a la escuela, quiero quedarme aquí Si no vas a la escuela, la escuela, la escuela Si no vas a la escuela, no tendrás amigos No quiero ir a la escuela, 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 a la Si no te vas a la cama no verás amanecer Si mami hace cosquillas ríe jaja jaja jojo jiji Si mami hace cosquillas ríe jaja jaja y giras en el sofá Si hago caras muy graciosas ríe jaja jaja jojo jiji Si hago caras muy graciosas ríe jaja jaja y giras en el sofá Cuando hacemos una gracia ríen jaja jojo jiji Cuando hacemos una gracia ríen jaja jaja y giran en el sofá Si bailo con gracia ríen jaja jaja jojo jiji Si bailo con gracia ríen jaja jaja y giras en el sofá Jajaja jaja jiji 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 ¿Qué le decimos? Digan hola, hola, hola Al zoológico iré Miren de cosas sabemos Jugaremos todo el día Mami, yo, papi y tú Oye papi Mi pequeña Oye mami Sí mi amor Cuando veamos A la jirafa ¿Qué le decimos? Digan hola, hola, hola Al zoológico iré Miren de cosas sabemos Jugaremos todo el día Mami, yo, papi y tú Oye papi Di pequeña Oye mami Sí mi amor Cuando veamos Cuando veamos A los venados ¿Qué les decimos? Digan hola, hola, hola Al zoológico iré Miren de cosas sabemos Júcaremos todo el día Mami, yo, papi y tú Oye papi y tú Oye papi y tú Oye papi y pequeña Oye mami Mami, yo, papi y yo, papi y yo Oye papi y pequeña Oye papi y pequeña Oye papi y pequeña Oye mami Sí mi amor Cuando veamos A los monos A los monos A los monos ¿Qué les decimos? Digan hola, hola, hola Al zoológico iré Miren de cosas sabemos Júcaremos todo el día Mami, yo, papi y tú Despierten, despierten Dime mami Quieren jugar con globos Sí hay que jugar Inflen sus globos Inflaré el mío Y veanlos flotar Vean mi cabello Vamos a ver Yo lo haré, yo lo haré Quien gana de los tres Yo seré el veloz Pof, 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 pof Pof, 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 pof Listos, fuera ¡Allá vamos! Pof, 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 pof Carrera de los globos Inflaremos globos Vamos a competir Vamos a ver Quien gana de los tres Pof, 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 pof Allá vamos Vamos, pof, pof Carrera de los globos Inflaremos globos Vamos a competir Vamos a ver Quien gana de los tres Pof, 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 pof Allá vamos Despierta, despierta Dime papi Jugaremos con globos Si hay que jugar Inflen sus globos Inflaré el mío Y veanlos flotar Vean mi cabello Vamos a ver Yo lo haré, yo lo haré Quien gana de los tres Yo seré el veloz Pof, 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 pof Pof, 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 pof Allá vamos Allá vamos Pof, 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 pof Cuando tú estornudas Y parar no puedes Y no sabes qué hacer Frotas tu nariz Sacudes la cabeza Pero no cesa el achú Es alergia o resfriado Lo que en tu cuerpo sientes tú Cuando tú estornudas Y parar no puedes Achú, achú, achú Achú Y parar no puedes Y no sabes qué hacer Frotas tu nariz Sacudes la cabeza Pero no para el achú Es alergia o resfriado Lo que en tu cuerpo sientes tú Cuando tú estornudas Y parar no puedes Achú, achú, achú Cuando tú estornudas Y parar no puedes Y no sabes qué hacer Frotas tu nariz Sacudes la cabeza Pero no cesa el achú Es alergia o resfriado Lo que en tu cuerpo sientes tú Cuando tú estornudas Y parar no puedes Achú, achú, achú Achú ¡Listo! ¡Buque pirata! ¡Buque pirata! Navega por los mares Mi buque pirata Con el viento en las velas Cantando historias buenas Navega por los mares Mi buque pirata ¡Buque pirata! ¡Buque pirata! Yo llego a las islas En mi buque pirata Con cosas para ellos Y también para ellas Navega por los mares Mi buque pirata ¡Buque pirata! ¡Buque pirata! ¡Buque pirata! Navega por los mares Mi buque pirata Con el viento en las velas Cantando historias buenas Navega por los mares Mi buque pirata ¡Buque pirata! ¡Buque pirata! ¡Buque pirata! Viendo a las ballenas Desde el buque pirata Con un telescopio en mano Serás afortunado Serás afortunado Navega por los mares Mi buque pirata ¡Buque pirata! ¡Buque pirata! Dando de grititos Con nuestros parchecitos Navega por los mares Mi buque pirata ¡Buque pirata! ¡Buque pirata! ¡Buque pirata! ¡Buque pirata! Buque pirata, navega por los mares, mi buque pirata Con el viento en las velas, cantando historias buenas Navega por los mares, mi buque pirata ¿Johnny? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Será mejor que vaya a buscarlo ahora ¿Johnny? ¿Johnny? Sí, papá ¿Comiste azúcar? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¡Abre la boca! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, no! ¿Johnny? ¿Johnny? Sí, mamá ¿Escondes algo? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¡Muéstrame las manos! Ja, ja, ja ¡Mmm! ¡Dame! 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 ¿Johnny? ¿Johnny? Sí, mamá ¿Comes chocolate? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¿Johnny? ¿Johnny? Sí, papá ¿Escondes algo? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¡Muéstrame las manos! Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá ¿Te gustan las sumas? Sí, papá ¿Estás seguro? Sí, papá ¿Dos más dos? Ja, 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 ja Libro de matemáticas Johnny, Johnny, sí, papá ¿Estás estudiando? Sí, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¡Muéstrame el libro! Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, mamá ¿Tienes hambre? No, mamá ¿Estás seguro? Sí, mamá ¡Muéstrame las manos! Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá ¿Viste mi teléfono? No, papá ¿Estás seguro? Sí, papá ¡Muéstrame tu mano! Oh, lo siento, papá Johnny, Johnny, sí, papá ¿Tienes sueño? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Ja, 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 ja ¡Ja, ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, papá ¿Eres un buen niño? Sí, papá ¿No mentiras? Lo siento, papá Buenas noches, Johnny Te amo, papá ¡Les espérenes sueños! Sí, papá ... ... ... ... Gracias por ver el video.